Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Amigos, Dios es tan bueno por nosotros Podemos agradecerle en todo lo que hacemos Para ser amigos de Jesús solo tenemos que orar Él siempre va a estar allí para ti Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amor me cubriré Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con mi voz te cantaré Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Con tu amor me cubriré Gracias.